¡Hola preciosas y muchachones! También en esta ocasión te voy a enseñar a hacer una linda capita de caperucita roja para esas veces en las que te la piden en la escuela o para que la uses de disfraz e incluso también la puedes usar para que se vista tu princesa así que te dejo para que veas como se hace Esta capita la haremos con tela de raso para que luzca la estiramos muy bien y luego la doblamos por la mitad y luego por la otra mitad es bien importante que quede super derechita y estirada porque de esto dependerá que nos quede toda bien cortada así como la tienes estírala en la mesa cuidando que no se te desacomode y justo ocuparemos solo la esquinita superior de donde se dobla y así tal cual la tienes de la esquina hacia abajo medirás 10 centímetros sin desdoblar la tela ve marcando de manera que se forme una curvita en las mercerías vendentizas para marcar en la tela pero si tú no tienes de estas no hay ningún problema porque con un pedacito de jabón lo puedes marcar y esto es lo que cortaremos Esta tela es super delgadita y es satinada por lo cual se resbala con mucha facilidad por eso es super importante ponerle alfileres para que no se te mueva al cortar la tela después medirás desde tu hombro hasta el pulgar y esta medida es la que marcaremos de la línea hacia abajo marcamos y lo mismo iremos haciendo guiándonos de la línea hacia abajo terminamos de marcar la curva y dejamos un centímetro de costura y cortamos y ¡tarán! mira que bonita se ve ahora la doblamos por la mitad y hacemos una marquita la desdoblamos y apoyándonos de la parte del hombro marcaremos una línea hacia abajo dejamos la tela de abajo así tal cual está y esta vez solo cortaremos la parte de arriba de esta manera quedará nuestra capita abierta miren que bonita nos va quedando tiene muy buena caída y el color está increíble cuéntenme en los comentarios quien de ustedes sirvió esta película pero volviendo al tema así como la tenemos con costura super delgadita coserás por toda la orilla pero del cuello no después te medirás de hombro a hombro dobla la cinta justo a la mitad para que podamos ir marcando el gorro haz una línea de esa medida en la parte que no sobró de la tela con las dos telas juntas después toma la cinta ponla a la mitad de tu frente y pásala por encima de tu cabeza te medirás hasta donde sobresale el huesito del cuello y esta medida será nuestra referencia para curviar nuestro gorrito márcalo y ahora solo medirás de tu huesito a la mitad de tu cabeza y esta medida la pondrás de la línea que habíamos hecho hacia arriba después mide el resto de la medida de tu cabeza completa marca y entonces cierra en forma de rectángulo para que podamos ya trazar el gorrito y ahora con una curva francesa iremos curviando la parte de arriba para darle más forma a la cabeza después verifica tu medida con la cinta métrica marca y cierra tu gorro con una línea recta y corta ambas telas y ahora sí, ya que tienes todo cortadito comienza por coser como esto es una tela súper finita se deshilacha muy fácil por eso dobla un centímetro hacia adentro y luego vuelves a doblar otro y ahora sí podrás coser de esta manera de verdad que te resistirá muchas lavadas para que la capa se pueda abrochar haz dos tiritas con la misma tela y cóselas en cada lado del cuello cose el gorrito y hazle la orilla y luego con los derechos enfrentados únelo a la capa apóyate de alfileres de manera que el gorro quede completamente cosido al cuello y ahora sí, nos vamos a la máquina a terminar de coser y así de fácil ya habremos terminado nuestra capita que de verdad quedó súper chula ¿a poco no muñecas? hasta a mí me dio ganas de usarla para hacer esta capita yo usé sólo un metro de tela y como ves quedó con muy buena caída son bien poquitos pasos y la puedes hacer incluso con otro tipo de tela y de otro color así que no puedes dejar de hacerla luce un montón y este tipo de tela es súper fresca para que te tapes pero a la vez también no tengas calor ¡Preciosas! de verdad que esta idea es súper rápida de hacer y seguro que la vas a poder combinar con muchísimos vestiditos que le pongas a tu niña de preferencia te recomiendo que compres dos metros de tela para que te quede con mucho más vuelo y sobre todo para que le pueda cubrir bien su manita incluso si es una niña de 12 añitos sí te recomiendo que gastes un poquito más y puedas comprar aunque con un metro se pueda hacer pero con dos metros te quedará mucho, mucho, mucho mejor muchas gracias de verdad a todas las que me escribieron y me mandaron mensajitos porque por ahí ya algunas se enteraron de mi tragedia que me pasó de verdad muchas gracias de corazón a todas las que me escribieron a las que se ofrecieron y me brindaron su ayuda de verdad de corazón mil gracias si este video te gustó y te gusta mi contenido no olvides dejarme tu manita arriba y ya sabes que tú y yo nos vemos en el próximo ¡Bye! ¡Adiós, besotas! ¡Suscríbete al canal!